El Partido Socialista de la provincia de Alicante se ha congregado en el Aula de Cultura de la Fundación CAM de Orihuela en un acto que ha contado con la participación de más de 150 militantes en defensa del trasvase Tajo Segura. Carolina Gracia, alcaldesa de Orihuela, ha querido destacar cómo el diálogo ha sido el hilo conductor de las negociaciones socialistas en esta problemática. A su vez, recrimina a otras fuerzas políticas que no hagan lo propio y pide un aumento en las inversiones de las infraestructuras. Que otras fuerzas políticas se están dedicando y quieren mantener la crispación con un tema como este. Esta comarca, como saben, no puede renunciar a esta infraestructura, pero también tenemos que seguir afirmando la necesidad que tenemos de que haya inversión, de que haya más infraestructuras y, sobre todo, que se modernice el sistema. Por su parte, Alejandro Soler, secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, ha puesto en valor el papel de otras comunidades como la región de Murcia o la Comunidad de Madrid para conseguir llegar a un acuerdo beneficioso. Soler ha agradecido al Gobierno central el compromiso en inversiones que consideran necesarias como la modernización y la reutilización y aprovechamiento del agua y pide poder llegar a un punto de encuentro. Que podamos llegar a un punto de encuentro en el que el trasvase Tajo Segura siga siendo un elemento nuclear que aporte agua a nuestra provincia y quiero agradecer el esfuerzo de los propios regantes que han sido protagonistas y de todos los partícipes en esta cuestión. Todos estos avances en la negociación se aprobarán definitivamente en el Consejo Nacional del Agua del próximo día 29.